A mí, la Cenicienta, era que una vez tres hermanos, dos de ellas, mil feas, y que solamente sentaban en arreglarse para ir a los bailes que eran príncipes. En cambio, la pequeña, que era muy bella, no la dejaban divertida y le hacían trabajar mucho y guardar los animales. ¡Pobre Cenicienta! Pero una buena Haga le dice, yo también le asalto ahí, pero hasta medianoche, y tocándole con su barita, le convirtió sus andrabos en los de una gran dama. Cuando el baile, el príncipe se enamora de Cenicienta, levantar las cosas, acordándose del concierto de la Haga, un detenido al papá, lo recoge el príncipe, y hace pregonar por toda la ciudad, y a la muchacha que lleva la vida en el capato, se cantará con ella. Ahora ves como las hermanas de Cenicienta se la prueba. Por acá, el capato se le entró en el pie de Cenicienta, cantándose con el príncipe, y siendo muy feliz. ¡Viva el príncipe! ¡Viva! ¡Viva la Cenicienta! ¡Viva! ¡Nunca te vuelve a cenarles, y es más malo esto que tú! ¡Viva la Cenicienta! ¡Viva la Cenicienta! ¡Viva la Cenicienta! ¡Viva la Cenicienta!